La Escuela de Liderazgo del Colegio de Alicante ha celebrado una webinar con el objetivo de visibilizar el trabajo de las enfermeras. Hay mucha, mucha enfermería más allá del hospital. Como decía Remy, estamos en todos los momentos vitales porque estamos desde el nacimiento hasta el final de la vida. Somos tantas enfermeras como ella nos ha dicho y sin embargo, y sin embargo, estamos y no se nos ven. Bajo ese lema se ha querido analizar las causas del trabajo subrepticio de las enfermeras, como la falta de identificación del cuidado profesional. Ese cambio de lo que es la enfermería tradicional y lo que es el cuidado innato para pasarlo a enfermería profesional, eso no se ha llegado a identificar. Entonces todo el mundo lo entiende como los cuidados habituales que prestan cualquiera cuando nuestros cuidados son unos cuidados profesionales diferentes. La carencia de reconocimiento también se debe al modelo biomédico basado en la idea de salud como ausencia de enfermedad. El foco sigue siendo también el hospital y la enfermedad aguda y el curar cuando lo que nos sabemos de sobra es que ahora mismo no hace tanta falta asistencia hospitalaria para el agudo, sino mucha más asistencia a las personas con enfermedades crónicas y no tanto curar como cuidar. Para revertir la situación se han planteado iniciativas a través del liderazgo como el uso de las TIC, como herramientas para la visibilización. Internet y las tecnologías de la comunicación son nuestro aliado para hacer visible lo invisible. Sabemos cuál es nuestra contribución al cuidado, que lo hacemos desde diferentes ámbitos, que lo hacemos con una práctica basada en la evidencia, con calidad, con seguridad, con ética. Todo esto es lo que se tiene que enterar toda la sociedad a través de los medios de comunicación. Porque lo esencial es invisible a los ojos y los cuidados de la enfermería son intangibles, pero imprescindibles para el proceso de salud.